Cuéntame, 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 cuéntame. Bueno, que es un voto por persona. Bueno, pues ahí está. Oigan, pues bueno, vámonos porque esta noticia me impactó. ¿Se acuerdan de Laisha Wilkins? La verdad, muy buena actriz Laisha Wilkins. Siento que es una súper villanaza y está joven. O sea, Laisha es una chava joven y pues resulta que fue a dar al hospital. Que fue a dar al hospital. Ay, no te puse lo de Nodal, ¿verdad, mi querido Rubén? Bueno, después de Laisha vamos con Nodal. Bueno, ¿qué pasó? Que Laisha al parecer sacaron esta fotografía. Vamos a verla. Donde la captan, te la manda el grupo Rubén. Donde la captan saliendo del hospital. Vean nomás, ahí está con cubrebocas. Estamos viendo que va saliendo de un hospital. ¿Y qué creen, chicos? Que traía unos dolores espantosos que no podían más en su estómago. Y pues no resultó la vesícula. Entonces que se tuvo que ir a operar a la vesícula. A la vesícula. Al hospital de la vesícula. Entonces dice por acá, este, que Laisha empezó con unos dolores tremendos. Pero tremendos, chicos. Con unos dolores espantosos que se retorcía del dolor. Y que de repente, pues que ya no podía más, ya no podía. Y que la mamá dijo, niña, pues vete al hospital. Que ella ya se imaginaba lo peor. Laisha Will, que es lo que están comentando aquí en TV Notes. Y que de repente, pues que se va al hospital. Ya no la dejaron salir. Se dieron cuenta que traía un problemón en la vesícula. Y pues que la tenía que operar. Y que estuvo grave. Grave la situación. Dice que, este, dice que ella estaba teniendo lo peor. Porque como no es enfermiza y el umbral de dolor lo tiene muy débil. Pues sí se preocupó. Pero de inmediato la interna la descartaron. Que fuera otra cosa más delicada. Así que se puso en manos de los médicos y la operaron. Que cómo fue la operación, preguntan. Ella dice, no, pues de maravilla. No, no, no ellas. Le preguntaron a una amiga de Laisha. Ya saben, las amigas tradicionales que hablan para TV Notes. De maravilla. Pues como tú dices, se internó con una clínica privada. Y aunque le cobraron carísimo, pues todo se leó muy bien. Además de que su aseguradora cubrió los gastos. La operación demoró alrededor de dos horas. Y para que veas lo fuerte que es a los dos días. Es decir, el domingo por la tarde salió por su propio fin. Miren, gracias a Dios. Dice, le sugirieron quedarse un día más y salir el lunes por la mañana. Pero ella no quiso. Me imagino que por el costo extra que eso generaba. Pero, pues, porque de la televisión no se gana mucho dinero como para darse esos lujos. Estar internado en una clínica privada ya es un lujo. Ya que ella, pues, no puede tomar. Pero, pues, si se lo estaba pagando el seguro, pues, que tiene. Pero, bueno, luego la señora la mamá trae bolsísima, carísima de París. Miren, ¿alguna recomendación que le hayan dado a los médicos? Pues, le recomendaron reposo de al menos una semana y no hacer esfuerzos ni corajes. A ver cómo le hacen. Ahí, porque es una mujer sumamente corajuda. Le recomendaron no cargar mucho peso. Y le recomendaron no hacer ejercicio y llevar una buena alimentación. Por ahí fuera todo bien. ¿Se ha ausentado mucho la televisión? Pues, no creas que es por gusto o por placer. Ahí donde la ves, Laisha no ha dejado de ir a Televisa y a Telemundo para presentarte a los castings. Dónde la requieren o de los que ella se entera, pero nomás no queda. Pienso que también es la mala fama que se carga. Si es una mujer complicada de carácter y eso no le ayuda mucho, pues, cada quien, pero, pues, cada quien sus cubas. Miren, yo no la conozco. La neta, yo no conozco a Laisha Wilkins como para decir que si es una mala compañera o si es corajuda o no sé. Si es lo que se dice mucho en el mundo del espectáculo, que Laisha es medio complicada y que es muy grosera. Ella trabajó ahí donde estoy en el Heraldo. Tuvo un programa con María Inés, con Gaby Quiroga, mi compañera ahorita, y ahí varios compañeros que estuvieron con ella. Sí me dicen que era bien enojona, chicos, que era bien gritona y que sí era muy malhumorada. Yo no sé, a ver, yo nada más les digo lo que a mí me dijeron. Yo la verdad es que no tengo el gusto. A mí me da mucho gusto que haya salido bien de su operación. Me da mucho gusto que Laisha se esté recuperando. No tengo nada contra ella, la neta, ¿no? Y creo que es una gran actriz, lo dije antes de que pensé la nota, que para mí es una súper actriz, una súper villana. Y la verdad está raro que no quede en casting. Si está haciendo casting, si no queda, probablemente, aunque tenga mucho talento y muy buena cosa, probablemente, pues, no, este, a lo mejor es más que nada porque la actitud, porque, a ver, miren, ya lo vimos con Juan Osorio y con Pablo Montero, que aunque ya se arreglaron, que dijo Juan Osorio, yo no vuelvo a trabajar con Pablo porque será muy buen actor y cantará y está muy guapo y lo que quieran, pero ¿de qué me sirve si no llega? Y hay diferentes, este, situaciones. Laisha dicen que es muy corajuda, que es de las que sí, o sea, grita y que se viene y que el micrófono se lo quita y se sale. O sea, es lo que a mí me cuentan en multimedia es que hacía Laisha Wilkins. No sé, nada más les cuento lo que me dicen. Entonces, este, pues, quién sabe. Pero bueno, gracias a Dios que está bien, gracias a Dios que salió bien de la operación. A mí sí me gustaría verla en un proyecto porque creo que es una gran actriz y como mala la disfruto demasiado. Es una gran villana, se lo juro que de las mejores villanas que hay en este país, como actualmente hablando. Y bueno, pues ya Dios le mandará algún proyecto, van a ver. Así que bueno, pues ahí está Laisha Wilkins.